Como ustedes Lester Blanco mamacita Sacúdeno Vamos a bailar el sa-sa-sa Yo quiero ver quién se mueve más A tu pareja que va a sudar Pasito pa'lante, también pa'l atrás Moviendo tu cuerpo, baby Piriéndole fuego encima de mí Sacando los plazos hoy aquí Bailando, bailando, bailando así La noche se hizo pa' disfrutar Moviendo tu cuerpo sin dudar Pégalo, pégalo, maya, ya Subando, subando, ay, ay, ay Qué rico ambiente, sa-sa Sacude esa cola, dale sin parar Qué rico los nicas, sa-sa Móvete, móvete, móvete ya Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Qué rico los nicas, sa-sa-sa Ese ritmo te pone, te pone a bailar Qué rico los nicas, sa-sa-sa Ese ritmo te pone, te pone a bailar Ay, qué rico Le está el blanco, mamacita Y con los timbales Ay, eso, no, no Y gózalo Vamos a bailar el sa-sa-sa Yo quiero ver quién se mueve más A tu pareja la a sudar Pasito pa'lante, también pa'l atrás Moviendo tu cuerpo, baby Pidiéndole fuego encima de mí Sacando los pasos hoy aquí Bailando, bailando, bailando así La noche se hizo pa' disfrutar Moviendo tu cuerpo sin dudar Pégalo, pégalo, maya, ya Sudando, sudando, ay, ay, ay Qué rico ambiente, sa-sa Sacude esa cola, dale sin parar Qué rico los nicas, sa-sa Móvete, móvete, móvete ya Sa-sa-sa, sa-sa-sa Que rico los nicas, sa-sa-sa Ese ritmo te pone, te pone a bailar Que rico los nicas, sa-sa-sa Ese ritmo te pone, te pone a bailar